Música Muy contento ya como anfitriones de recibir al primer turista la verdad que es un evento que se viene realizando hace muchos años creemos que cada vez se debe ir potenciando y la verdad que esta temporada en particular es fundamental poder recibir de la mejor manera al turista no solamente a ellos sino a todos los que vengan depende de eso, de nuestra buena predisposición, nuestra voluntad y también el conocimiento de la ciudad para dar buena información para que la gente lo pueda disfrutar de la mejor manera así que muy contento y feliz de estar en este momento nosotros no tenemos preocupación por la temporada sino que nos ocupamos de que la temporada sea lo mejor posible creemos que obviamente hay circunstancias que son ajenas a todo lo que se pueda plantear de cuestiones de nuestro destino que tienen que ver con la cuestión económica los recursos que tiene la gente para poder salir no estamos fuera del contexto de la Argentina y aparte de eso creemos que es un destino que tiene todo el potencial y a eso hay que sumarle que no tenemos los anabólicos del año pasado que era el previaje, la gente miedo a salir y mucha gente optó por salir ahora fuera de la Argentina y eso también hace que se disminuya la cantidad de gente pero creemos que va a ser muy buena temporada esperemos de hacer todo el condicionamiento que estemos toda la altura de las circunstancias para que cada uno de los turistas se vayan contentos esa es nuestra principal promoción entendemos también que tiene que haber en esto tenemos que aprender de que hacia adelante tenemos que tener un marco de promoción importante dentro de nuestro departamento y eso es fundamental hacer publicidad es caro pero no hacerlo es muchísimo más caro porque hace que un destino no pueda crecer y evolucionar en el tiempo y eso es lo que tenemos que tener 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 que